Porque dicen que este negocio de agua paga mucha plata. Y lo primero que me preocupa que dice es, ¿agua? Yo me imagino que él dijo, él se va a parar con un balde, con botetas de agua, y se va a parar en una esquina y quitar agua, agua, agua. Y yo no tengo nada, pero la gente que vende agua, es más, para mí es delitoso el vender, porque yo no sé vender. Pero la gente afuera vive de las apariencias. ¿Ya? La gente afuera vive, maldito, ¿qué dirán? Yo conozco gente que tiene la refrigeradora vacía, pero tiene un vino caro. ¿Usted conoce gente así? Yo sí la conozco. Yo conozco gente que tiene la refri vacía, pero tiene que estar bien vestida. Porque si no, ¿qué dirán? Yo decidí que si no me van a pagar las cuentas, pues que no se metan en lo que voy a hacer. Y recuerdo que llegué a mi casa y le decía a todo el mundo con orgullo, ya no soy abogado, ahora soy aguatero profesional. Y mi familia se reía, mi esposa estaba en contra, mi mamá estaba en contra, mi papá estaba en contra, y yo también, como la mayoría de ustedes, tengo primos desgraciados. ¿Quién tiene primos desgraciados? Oh. A esos desgraciados, llegaba a la casa, yo me volví y le decía, ¡eh! Ahí está el del agua bendita, y tiene agua bendita. Y ahí estaba el que se quede, y la gente se reía, y le dije un rato al que dije, ¿sabes qué? Les voy a demostrar estos infelices. Y el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes cambiar tu resultado, ¿ya? Cómo puedes irte de un nivel a un siguiente nivel. O sea, ¿a quién le gustaría aprender eso? ¡Yo! Ya, vean que Dios toma fotos. Así que si usted no alza la mano, Dios no le bendice. Entonces, imagínate que Dios estaría diciendo, al que sí quiere esta noche, yo le bendigo. Y usted puede estar con esa cara de mal, y con esa actitud. Dios le toma la foto y usted sigue. ¿Por qué está esto en noche? ¿Quién dice que de esta noche no sale el hotel del diamante? ¿Quién dice que la información que te voy a dar acá, no la tomas como un regalo? Y en realidad te cambia la vida. ¿Por qué? Porque a mí no me paga nadie para estar aquí, por si acaso. Ustedes creen que a mí yo paga salario o nada para estar aquí. No me pagan. Yo vengo y vengo con el corazón lleno de amor por ustedes. Pero lo que les puedo decir puede ser un regalo, y ustedes lo cogen como un regalo, o pueden usarlo como algo que no lo van a usar, o una basura y lo botan. Es más, va a ser una analogía. ¿Quién se acuerda en Navidad cuando alguien le regalaba medias? Y cuando usted tenía menos de 12 años. ¿Se acuerda? Uno estaba en Navidad, estaba el árbol ahí, estaba su nombre, estaba así el regalo medio grande, y uno decía, qué bestia, qué lindo, pucha, el balón, el buen muñeco, el Capitán América, lo que yo estaba... Y de repente, ¿habes? Para el bebé. ¿Quién se acuerda en Navidad una vez? ¿Cómo te sentías cuando daba en Navidad? Era como... Esta noche tú puedes coger y puedes tener el regalo que quieres, ese Capitán América, o puede ser ese par de medias. Tú escoges qué regalo desde el que va a los cartajes. Y para que te vaya bien en la vida, te voy a enseñar una cosa que a mí me cambió la vida. Yo era una persona que tenía profesión, abogado de profesión con maestría. Yo venía de clase media, donde la verdad, mis papás se esforzaron mucho para darme la educación. Tenía mucho dinero, porque cuando trabajaba en el sector público, yo ganaba 2.000, 2.500 dólares mensuales, pero era muy pobre. La mente no tiene nada que ver con el dinero que tienes en tu bolsillo. Tú puedes tener mucha plata, pero tener mente de pobre. Esta noche quiero que aprendas que todos los seres humanos tenemos una mente abundante y una mente escasa. ¿Y cómo haces tú para salir de donde estás cuando empiezas a trabajar con tu mente abundante? Te voy a enseñar cómo en el día a día tú puedes ver que los seres humanos somos escasos. Tú tienes todos los días momentos en los que les puedes evitar al universo, a tus relaciones, en que estás siendo abundante o estás siendo escaso. ¿Te voy a contar algo? Todos los seres humanos tenemos... No sé si tienen un borrador. No, yo mismo me voy para... No me hagan. Todos los seres humanos tenemos dos cerebros. El uno se llama el consciente. ¿Verdad? El cerebro consciente es el cerebro que sabe que la capital de Perú es... Lima. ¿Que sabe que dos más dos son? Cuatro. ¿Ya? ¿Que sabe que el día de la bandera, ¿cuál es el día que se acerca? Fitas Patrias. El 28, ¿ya? Ese es el cerebro consciente, el cerebro que es educado y que tiene información acá. Pero hay un cerebro inconsciente que es, según los estudios, como una esponja. Es un cerebro que absorbe todo lo que ve. Ejemplo, ¿quién de aquí vio alguna vez a sus papás pelearse por dinero? ¿Sí? Y tú dices, oye, ¿por qué carajo lo que se da la plata? Tu cerebro inconsciente miró desde pequeño que tus papás peleaban por dinero y eso a ti te generaba alegría o dolor. ¿Y tú quieres lo que te causa dolor? No. ¿Por qué ahora solo el dinero no le da a tu vida porque de manera inconsciente tú lo rechazas? No sé si me estás siguiendo. Sí. Ya, te voy a enseñar que para que puedas llegar el dinero a tu vida tienes que cambiar patrones, tienes que cambiar paradigmas, tienes que cambiar un montón de basura que tienes en tu cerebro. ¿Me siguen o no me siguen? Sí. ¿A quién de aquí el abuelito o la abuelita alguna vez no le dijo es que tienes que estudiar para ser aliento? ¿A quién dijeron eso? Imagínense qué frase tan por eso. ¿Se dice que estudias, ¿no es? ¿A quién de aquí alguna vez le dijeron es que la plata no cae del cielo? Es que uno pedía ahí. ¡Dijito! Es que la plata no cae del cielo. Y uno, sí, no. ¿Qué te están diciendo que la plata no cae del cielo? Que conseguir dinero es fácil, ¿cierto? Entonces, ¿tú inconsciente qué dice? Conseguir dinero es difícil. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Quién de aquí ha escuchado? Es que tienes que estirarte los pies hasta donde te lleguen las sábanas. ¿Alguna vez no lo he visto? ¿No? Bueno, eso de Ecuador es típico. Dice el hijito tienes que estirarse los pies hasta donde le lleguen las sábanas. Tienes que estirarse hasta donde le atarse la cubierta. Si tengo pies más grandes ¿Cómo? ¿Me sigue o me sigue? Usted va a ver con relación al dinero. ¿Ya? Ahora voy a enseñarle que los seres humanos tenemos una conducta bien estúpida y bien absurda. Y en el día a día nosotros somos presos de cómo actuamos. Ejemplo, ¿quién de aquí sabe que usar el celular mientras manejas es malo? Yo. Todos. ¿Sabes? Sí, hace la mano. Hace la mano. ¿Ya? ¿Quién? ¿Están cansados? ¿Para que venga el examen? Deje la mano levantada quien alguna vez mientras está usando el carro es el celular. no tengo calzados que tienen calzados que tienen calzados. De los que sí, por lo menos, o sea, de los calzados que tienen calzados, la gran mayoría usa el celular. Ya. ¿Será eso esta decisión? ¿Inteligente o estúpida? Estúpida. ¿Qué pasa si tú estás saliendo ahorita en el carro, coges tu celular y sin querer acopieras a dormir? Esa decisión estúpida te costó, ¿cuántos años da la pena más grande acá en Perú? 25. 35 años. ¿Se te acabó la vida? Sí. O sea, ¿me sigo o no me sigo? Sí. Las decisiones no tomamos con el consciente, ¿tomamos con el inconsciente? Sí. Conciente. Y cuando tú tomas decisiones con el inconsciente, tu resultado se ve reflejado en algo que no te gusta. Listo, vamos. Lo que quiero es que vaya entendiendo cuáles son las diferencias, ¿de acuerdo? Hombre, ¿hay hombres en esta noche? Sí. Sí, hay hombres. Sí. 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 Sí, hay hombres. Hay hombres ¿sabes qué pasa? Sí. Sí. Yo voy a intentar que pasen baños públicos con los hombres. Es lo que nadie sabe. Cuando tú vas al baño, los hombres vamos al baño, no van a dejar mentir. ¿Qué es lo que hacemos? Hay los urinarios. Cuando nosotros llegamos del tren, del bus y lo primero que hacemos es salimos, vamos y nos lavamos las manos. ¿Sí o no? Sí. ¿De acuerdo, hombres, eso pasa? Sí. Ya. ¿Qué estás haciendo y qué estás demostrando al universo, a la sociedad con tus acciones? Pregunto, ¿será que en el metro hay suciedad? ¿Será que cogerse del bus es sucio? Sí. ¿Será que coger billetes es sucio? Sí. Si yo me amo y yo me cuido y de verdad me amo, lo primero que debería hacer al entrar a un baño sería ir al urinario o lavarme las manos. Lavarme las manos. Porque como me amo tanto, me voy a tocar y para tocar te debería estar limpio. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Como no hago eso, ¿a quién te estoy diciendo que eres sucio de manera inconsciente? Si yo tengo de copero sucio del bus, ¿no es cierto? Los billetes y no me lavo y voy y hago pipí y luego me limpio, ¿a quién le estoy diciendo el cuerpo? ¿Me sigo o no me sigo? ¿Se da cuenta cómo en la ley inconsciente tú te estás saboteando a todos los días? Y te voy a decir a ustedes cuántas decisiones tú tomas en el día a día. Adivina, dame un número. Todos tienen un número. ¿Veis? 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 Según el estudio de Harvard, nosotros tomamos cien mil decisiones de ti. Cien mil. ¿Será que levantarse a las ocho y no a las nueve es una decisión? Sí. ¿Será que con qué chompa me he visto el día de hoy es una decisión? Sí. ¿Será que si voy a saludar primero a mi mamá o me lavo la boca es una decisión? Sí. Lo que sucede es que la mayoría de veces tus decisiones las tomas de automático. Y te voy a decir algo. Tu cerebro es un músculo, pero tu cerebro es vago y tu cerebro te quiere pobre. Escucha bien. Tu cerebro te quiere pobre. Tu cerebro te quiere enfermo. Tu cerebro te quiere triste y estancado. Y va a aparecer y te va a decir no. Mi cerebro no es así. Te va a decir no. ¿Por qué te digo esto? ¿Quién de aquí sabe, por ejemplo, que hacer dieta es bueno para tu cerebro? ¿Saben qué saben? Sí. ¿Quién de aquí conoce gente, mujeres, hombres, que va cuatro años empezando la dieta con los que hicieron? Mira eso. Tu cerebro sabe que necesita comer saludable porque sabe que eso te hace bien. ¿Y por qué razón tu cerebro te invita que te alimentes mal? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Quién de aquí por ejemplo sabe que hacer ejercicio es bueno? Y te va a decir a ver, vamos a poner el ejemplo con Alex y tu nombre compadre. Alex. vamos a poner el ejemplo con Alex. de que hoy día sale de esta capacitación y me dice Luchito ya me cansé esta huevada quiero coger y quiero ir a un siguiente nivel y mañana empiezo a hacer ejercicio brother mi cerebro sabe que el ejercicio me hace bien y mañana te levantas a las cinco de la mañana y de repente está cayendo un aguacerón con este frío en él. ¿Qué dice tu cerebro? ¿Mejor empiezo? ¿Estaba de acuerdo conmigo? Sí. ¿Tú sabes que hacer ejercicio te hace bien? ¿Y por qué tu cerebro te pospone el resultado? ¿Tu cerebro te quiere gordo? ¿Tu cerebro te quiere enfermo? ¿Tu cerebro te quiere pobre? ¿Quién sabe que en este negocio puede cambiarle la vida a cualquiera de ustedes? La diferencia es que tú sabes que el día de hoy podías haber ganado un salón a una presentación de negocio y tu cerebro dijo con las tres damas que hiciste para ti. Tu cerebro sabe que este negocio te puede cambiar la vida y te puede ayudar a cumplir sueños no solo tuyos de tu equipo y de tu familia. ¿Y por qué razón te conformas con vender cuatro pajas de agua? ¿Tu cerebro te quiere? Pobre ¿Me sigue? Sí avisa si no me están haciendo explicar algunos o digo o si me entienden o no me están entendiendo nada porque me quedan viendo con una admiración y yo si me están entendiendo ¿por qué les explico esto? porque yo tuve que vivir un proceso ¿ya? Yo era una persona que tenía educación pero era muy pobre era muy escaso ¿y sabes en dónde se ve la escasez? se ven todas las actuaciones que tú tienes diarias no solamente contigo mismo sino también con la relación con los demás y te voy a enseñar algo hay leyes que tú creas o no creas existen y esas leyes pueden demostrar o tu abundancia o tu escasez Ejemplo ¿tú puedes ser abundante únicamente con dinero? No ¿Quién ha visto por ejemplo le voy a contar una cosa el día de hoy se acercó un señor a limpiar un vidrio ¿no usted está viendo que en los hemáforos no hay gente que se acerca con una franera y te limpia el vidrio? ¿qué te cuesta bajar la ventana y si no tienes plata dar una palabra de amor? la abundancia no es solamente con dinero un Dios te bendiga ¿será abundante? Sí un sabe que ahorita no tengo pero siga luchando siga trabajando ¿será abundancia? Sí ¿qué pasaría si los seres humanos fueran más abundantes y no tan escasos? el día de hoy me tocó ver como un señor de unos 80 años se acercó con una franela empezó a limpiar y además le aceleraron y le golpearon ni siquiera le dijeron nada no me crean que yo soy santo tuve que cambiar esta forma porque yo era uno más pero entendí que cuando tú eres abundante la vida te regresa y no tengo que contarle lo que yo hago porque yo no vengo a contarles lo que yo hago con mi mano izquierda y lo hago con mi mano derecha pero yo soy bien abundante si yo puedo servir mire yo le juro que yo sirvo yo no sirvo porque él me haga bien o me dé puntos yo sirvo porque yo sé que si te sirvo de corazón ¿sabes a mí quién me paga? ¿eso será abundante o escaso? abundante mire yo a veces en dinero estoy abundante muchas veces los seres humanos lo que hacemos es yo le ayudo a la flora ¿por qué? si yo le ayudo yo traeré desde mi equipo entonces si ella se va por cero yo le hago diamante es más pero más sirvo al primero de mi equipo porque de ese me paga no sé si me paga perfecto esa fue la forma en la que yo empecé a trabajar para empecé a tener algo distinto ha habido mucha gente que me dice oye Luchito pero ¿por qué te cayeron los buenos? no, no me cayeron los buenos me cayeron los justos porque sembré buena tierra Dios no se queda con el trabajo de nadie y yo empecé a sembrar pero empecé a sembrar en abundancia ¿qué coseché? mucha gente me dice pero ¿por qué no me caen los buenos? porque no ha sembrado con abundancia ha sembrado con escasez yo le pregunto ¿tú haces este negocio para vivir? ¿o haces este negocio para cambiar la vida tuya y de tu familia y de cuatro generaciones? ¿para qué se da? yo conozco gente que se conforma con ganar 300 soles ¿será eso abundante o escaso? escaso y si tú eres escaso ¿cómo crees que te va a ir acá? ¿quieres tener un resultado distinto? sueña y sueña en grande porque si Dios te dio la capacidad de soñar también te dio la capacidad de cumplir sueldos pero este es un trabajo de día a día ¿cómo entrenas tu mente todos los días? ¿quién de aquí sabe que si tú repites una cosa 21 veces o 21 días seguidos crea tu marido? yo le voy a aconsejar una cosa esta noche ¿ya? yo en Ecuador les mandé a que se compren una liga ¿ustedes saben que es una liga? señal compres una liga y yo siempre les mando y pónganse en la mano y la gente me dice ¿pero por qué me recomiendan eso? son eso y necesitan una laudita o sea esto es en serio que esto es tan útil que a Dalú le escribió para llevar el marido Dalú se metía sus brigazos en la mano para que el marido un día le dije deja de fumar perdón si hay gente yo pongo nada de la mano para la mano y yo escuché a ellos deja de fumar ¿quién sabe que es fumar el mar? mire deja la mano no le estoy oiga ¿quién sabe fumar el mar? ¿quién fuma? tranquilo deja la mano yo te pregunto ¿quién de aquí tiene papás o tiene mamás o tiene hijos? ¿quién tiene? ¿quién? papás ¿cuál es el ser que malaba? los padres claro si tú te mueres ¿quién es el que más sufriría? ¿quién es el que más sufriría? papás pero si le damos ¿por qué no vas a querer? ¿sabes que fumar causa cáncer? tú no seas incoherente ¿sabes que fumar? ¿sabes que fumar? ¿sabes que fumar? hoy es una estupidez que tenemos los seres humanos te felicito porque seas valiente porque haces la mano pero la felicitación en realidad es cuando tomas la acción sobre el primero ¿me ayudan a darle un fuerte a todos? tenemos hijos y cuando yo les pregunto ¿por quién ha sentado? ¡por mis hijos! ¡porque mi hija! ¡hijo de lado! ¡que quiero hablar de todo! ¿cómo te pones que me? ¿entienden la incoherencia? ¿tú crees que es una persona que vaya bien? esa más estúpida del mundo le danse la boca a decir es que yo le amo a mis hijos pero me estoy matando por otro lado no me quieres plata ¿será que el universo te retribuye plata? no te retribuye porque no eres coherente y esta noche si bien estoy hablando de la bondad si desgacemos entonces la coherencia ¿ah no? coherencia y la coherencia no es solamente en el resultado porque mucha gente es que si es que es rubí de eso se aprende y si es que es esmeralda de eso se aprende no la coherencia significa que tienes que ser coherente con tus acciones también yo para poder cambiar mi forma de pensar tuve que trabajar mucho y me compré una vida y cada vez yo tenía frases como estas y me llamaban mis amigos y me decían oye Lucho vamos al cine y yo es que no tengo plata ¿qué te declaras con mi boca? que no tengo plata y si yo le digo a mi boca y a mis cerebros que no tengo plata les juro que no voy a tener plata ¿será o no será diferente decirle a un amigo muchas gracias por la invitación pero te cuento que esta salida sale de mi presupuesto ¿qué estoy declarando con mi boca? estoy declarando organización ¿será que tener un presupuesto significa organización? ¿será que decirle este momento esta invitación sale de mi presupuesto significará disciplina? ¿será que puedes dejar de declarar pendejadas con declarar cosas positivas? ¿a quién de aquí he escuchado una mujer? ¿mujeres solteras? esa es la mano ¿a quién le ha roto el corazón alguna vez? ¿una cruencia para mí o no? ¿te va a decir algo? a todos nos han roto el corazón alguna vez y si es que hay alguien que diga a mí no ya te va a aparecer la siena pero a todos nos han roto el corazón todos alguna vez lo que te voy a decir es que la peor escupidez es por una decepción dejar de dar el permiso a alguien para poderte enamorar porque piensas dejefes las mujeres que todos los hombres son iguales ¿a usted alguna vez escuchado plaza de la siena? a la mujer le rompió el nombre llega uno como yo puñeco un príncipe escuche son declaraciones si es que si vamos a trabajar yo declaro ese príncipe en vez de declarar no es que tengo una manchota yo llega uno como yo muñeco príncipe y le invito a que declare eso vea yo conozco personas que se ven en el espejo ¿está oído el sol? sí ¿ustedes ven? es que la tarifa ¿en el autoestima será que incluye? sí ¿y lo que tú estás declarando será que se te mete en el inconsciente? sí ¿será que eso también afecta cuando tú vas a presentar el negocio? sí si todo es postura si todo es autoestima si tú te la crees y tienes abundante vas por todo no te conformas con decir que yo soy un autoestima residual es que yo soy un autoestima residual mucho gusto mira yo soy diamante blanco y estoy cabreado porque yo no vine a ser diamante blanco yo vine a ganar el juego a eso vine yo y hasta no llegar al último del rango yo no voy a descansar es más una vez no sé qué dar el sábado lo que voy a decir voy a decir no va a pasar a Oscar ¿por qué si él pudo ser diamante azul yo no pudo ser diamante blanco ¿qué carajo tiene mi carajo yo le respeto él es mi mentor lo quiero lo sigo pero él ha creado un monstruo ¿por qué no yo? ¿me siguen? ¿qué tiene ese señor que no pueda tener yo? la mejor forma de honrarle y de decirle que él me enseñó bien es llegando al mismo rango pasándole y yo declaro alguna vez declaré que me iba a ser diamante blanco aquí en mi mano no sé si se acuerdan cuando declaré un rango pero aquí sentado dije yo ya estoy hasta el huevo de este diamante de mi como regreso Ecuador y me llamo diamante blanco y aquí lo vuelvo a decir yo regreso Ecuador y me llamo diamante blanco me regreso en el oscuro porque yo no vine a ser una persona escasa ¿saben qué significa el diamante azul? no significa un cheque más grande para mí significa que hay más familias que están siendo bendecidas de Ecuador significa que hay más gente que están teniendo éxito de Ecuador significa que hay más rango hay más rubidas hay más peradas ¿será que hay mucha más bendición? eso significa el diamante azul no voy por mi cieque porque yo gracias a Dios ya lo tengo yo gracias a Dios ya estoy ganando yo gracias a Dios ya estoy cobrando pero si Dios me dio este instrumento ¿por qué no bendecir a mi chagero? ¿me sigue? sí en mi trabajo como abogado después de estudiar cinco años ¿cuánto te demoras acá en una carrera? la maestría me morió dos años más son siete en siete años estudio el ingreso más alto que pude generar fueron de dos mil quinientos dólares dos mil quinientos dólares pide una calculadora dos mil quinientos dólares por favor mortifíquenle por doce y súmale a eso unos cinco mil dólares de bono que dan en mi país que te dan por navidad y te dan por décimo te dan pentejada 35 mil dólares voy a enseñar en mi oficina virtual acá esto esto les voy a enseñar porque en toda la industria y eso es lo que nos diferencia a los de NAO nosotros no mentimos a diferencia de toda la industria nosotros no vendemos paja nosotros vendemos lo que es ¿sabes lo que me gusta de NAO? que si algún rato a mí se me cayera un equipo con toda la humildad vengo y te digo se me cayó un equipo y lo que te voy a demostrar es que tengo la fuerza de levantar ese equipo porque acá somos líderes que rimos acá somos líderes de carne y hueso líderes que fallamos pero líderes que tenemos una virtud que nunca dejamos de creer jamás vas a ver al top 1 y perdón que lo diga a mí no me gusta decir que soy o que no soy para mí es un número más pero probablemente ahorita me toca hacer el top 1 de NAO vean en 6 meses 8 meses será el año y no importa quién es el top 1 en este momento tal vez soy yo nunca vas a ver al top 1 enseñándote la oficina virtual pero de verdad lo que te enseñan es tu humanidad y dices que ah, ¿qué hace su plato? te pago en el baño y te pude a ver te voy a enseñar te voy a enseñar que es real ¿ya? pero te voy a decir algo ¿sabes por qué digo esto? por tres cosas que quiero que anotes primera cosa es necesitas atarte de la realidad que estás viviendo y esto les he hablado no una vez ártense de viajar en bus de viajar en combi de viajar en tren ¿qué tiene de malo? nada pero ártense oigan las cosas bonitas no son para algunos son para todos y como les digo si Dios te dio la capacidad de soñar no sueñes poquito sueñen grande yo tenía 90 mil dólares en deuda con el presenado y yo me acostumbré a vivir así y yo hoy día voy a repetir la frase de Tony Robbins tú vives como toleras si tú ahorita estás generando 200 dólares es porque toleras generar 200 dólares y con eso vives bien tú vas a decir no pero me hace falta 6 mil tu inconsciente tolera vivir con los 100 no sé si me siguen no es tu consciente es tu income si tú hasta ahorita te pones termina Lima Norte y te vas 3 horas en combi hasta tu casa tal vez así cerradas las ventanas empañado los vidrios con alguno que estaba oriendo a diablos ahí y no te importa es porque tu inconsciente tolera vivir así yo un día les decía si necesitas adaptarte por Dios acércate al que más apeste y dile vea déjeme le vuelo la axila una bomba para que leyes hasta tu casa y digas tú te animas tal verdad digamos que si necesitas hacer lo que necesites hacer tome esta noche la decisión de atarte ¿quiénes aquí conoce pobres que pegan a mujeres ¿conocen? voy a educar solo en mi país que mandó a atacar ¿saben hasta cuanta mujer acepta el golpe? cuando queda hasta que se ató suena chiste pero yo conozco una prima que aguantó golpes 4 años y un día le dije oye pero ¿por qué aguantaste 4 años? primero es porque cada vez que quería tomar la decisión mi cabeza decía pues que no vas a volver a conseguir otra persona ¿es que era tu consciente o tu inconsciente? pero mira que poderoso o sea un hombre te pega y tu inconsciente dice pues que no vas a conseguir otra persona te pega y tu cabeza dice es que es el papá de mi hijo yo pregunto más ¿qué le dolerá más a un niño? ves que no vas a un niño o ves una mujer que se hizo respetar y que valió la pena ¿qué crees que te va a mandar tu hijo cuando crees un segundo de que hiciste respetar pero tu inconsciente te dice no porque es el padre de tu hijo ¿sabes cuando la mujer déjese a un hombre? cuando se cansó del 20 y es una realidad esta noche te invito a gente antes de que estás viviendo puede ser que tú digas es que lo que he visto me gusta pero será que puede haber un siguiente nivel hay gente aquí que es infeliz con la cara que quiere oye yo si me pongo a preguntar le digo oye eres feliz o sea eres como dulce ¿será que eso está bien? no oye no dale a la mierda aprende a vivir como te gustaría vivir no como te toca te voy a decir algo ¿sabes cuando te va a llegar la bendición? cuando tú te apropies de que te mereces esa bendición mujeres si usted sabe lo que vale de verdad si usted sabe que usted es una princesa si usted sabe que usted en realidad es una mujer veda ¿será que usted asienta cualquier pendejo de novio? no no usted ha visto ahora mujeres lindas como algún imbécil que está tan mal ¿sabe por qué pasa eso? porque la mujer no sabe no declara lo que vale la mujer está dispuesta no a lo que le gusta a lo que lee usted quiere que le deje un príncipe conviértase en la princesa ¿usted quiere que le dejen diamantes? ¿quiere o qué? sí conviértase en diamantes regrese la guerra al lado y dígale tú eres un diamante tú eres un diamante tú eres un diamante yo soy guapo yo soy lindo yo soy príncipe yo soy príncipe mi declaración mi declaración fue saber que debía 90 mil dólares que me tocó empeñar el lado de bodas que no tenía para comer recuerdo que la vez que empeñé el lado de bodas llegué con una bolsa de compras a mi casa mi esposa se alegró porque ella pensó que había trabajado alguna cosa y que venía con plata después de mucho tiempo ella me dijo mi amor qué alegría vienes con compras y yo sí mi amor y con la mano así pusieron la mano para que no vea recuerdo que me dijo te voy a hacer la comida que más te gusta la lasaña y cocinó la lasaña me sirvió y de repente yo cogí los trinche y la vio que yo no tenía el lado de bodas mi esposa se puso a dorar y yo recuerdo que le dije ahí a mí me duele más que a ti lo que está pasando recuerdo que mi esposa se puso a dorar y mi hija al ver de dorar a mi esposa se fue dorando al cuarto ese día y yo nunca he visto me arco de esta maldita huevada que estoy viviendo y yo nunca más voy a hacerle volver a mi familia que pase todo que está pasando recuerdo que mi hija después de un rato volvió y le pedí perdón me puse a dorar que tenía hace un año y le abracé y le dije yo te prometo que en la vida vas a volver a vivir esto porque yo sé que algún día esa nena me va a decir o gracias por las decisiones que tomé o me va a decir también por qué carajo no tomaste decisiones bueno ahora ven te recuperé el ar pagué los 90 mil dólares de deuda este año me pude comprar la casa propia mi casa propia este año yo le pude decir a mi esposa ella y yo siempre tuvimos el sueño de comprarnos una casa como todo matrimonio pero esta vez pude decirle ponle lo que tú quieras ella cogió y dijo oye mi amor no me gustan los lavaderos a mi dime cuánto cuesta y pon lo que quieras mi amor las lámparas no sé qué a mi dime cuánto cuesta y pon lo que quieras yo recuerdo que ella escogió la lámpara más cara los muebles más caros yo solamente lo que puse mi ropa pero recuerdo que el día que llegué a esa casa yo leí de la mano con mi esposa entramos y mi esposa se les dieron los ojos de lágrimas y me decía oye gracias por todo lo que ahorita estamos consiguiendo y yo le voy a decir algo no es la plata no es la casa es el poderle devolver a la persona que sufrió conmigo también y que estuvo al lado mío cuando debía 90 mil dólares el poderle decir ¿sabes qué? ten la casa de tus sueños y muchas gracias por haber estado conmigo yo le pregunto cuántas veces tu papá se quitaba el plato de la boca yo le pregunto si usted es padre usted cree que su hijo está mejor lo que usted hace es necesario salir donde está y hacer que las cosas pasen por amor a Dios ¿está acuerdo conmigo? sí usted cree que es hora de ir a hacer en serio que las cosas pasen en mi mano no es energía de mierda nada él dice me harté de mi resultado me harté de mi resultado él dice el segundo es tener fe primero es adaptarte el resultado el segundo es tener fe la fe es la certeza de lo que no es yo siempre les he dicho y no me cansaré porque mucha gente me dice Luchito dame lo técnico lo técnico se aprende yo estoy seguro que le traigo a la casa y presenta a la casa y hay muchos que saben más técnica la técnica se aprende esto es lo que se aprende y esto es lo que te cuesta para ir a tu cumplimiento la fe es la certeza escuche bien certeza de lo que no se ve si es que hay duda va a ver la gente nueva al día de hoy tiene un chance de intentar un negocio si dudaste cámeme yo te pregunto que tienes que perder digamos que la mitad que te voy a enseñar ahora fue la verdad y que no estaría ganando lo que estoy ganando sino la mitad yo estoy seguro que te cambiaría la vida que tienes que perder ¿por qué no te has dejado hace tres meses y dices lo voy a hacer en serio para conseguir el resultado pero no dudes el problema está cuando dudes porque la duda trae parálisis y lo que no te da cuenta es que en tu día a día tu paso es paralizado la única forma de cambiar la vida de tu familia y de soñar en grande y de tener resultados es ser una persona extraordinaria ¿qué significa? extra de lo que los ordinarios hay mucha gente que me dice Luchito tienes una bebé recién nacida de dos meses y estás viajando al Perú ¿por qué? porque prefieren decir a mi hija mejor cuando usted era chiquita me voy a servir a mucha gente yo estoy seguro que mi hija va a estar más orgulloso de mí que decirle no estaba haciendo ni bien las cosas bien no hay que hablarlas hay que hacerlo alguna vez hay una persona que era cristiana que también hay de todo me salió un pastor que me decía pero es que no yo también soy cristiano me decía en la Biblia hay un libro que se llama el libro de los hechos no de los niveles hay mucha gente que vive intentando y vive al gato tú quieres coger y quieres impactar y tienes que dejar a qué te invito a que sueñes de drama y antes de dar el tercero no te preocupes mi hija esta vez es bueno así que yo lo entiendo yo cojo me levanto a las ocho y me levanto así me duermo me duermo así le tengo mi cachorro le tengo es un clavo es un clavo es un clavo que ahora me da risa porque cada rato estoy ¡Waah! ¡Waah! ¿me sienten dinero? ¡Waah! me voy a enseñar a la cocina ¿de acuerdo? hasta el momento ya son 135 mil dólares de posición que he generado y tengo ahorita de vuelta el enfoque 9200 9300 vamos a dictar yo cuando era lo que me he generado en el mundo tradicional 35 mil dólares yo te digo si tu eres una persona que entiende de negocios ¿será bueno o malísimo este negocio? malísimo ¿será que si la mitad de lo que te digo es verdad sigue siendo mejor que lo que yo puedo ganar afuera? claro sí ¿será que con esto puedes cambiar la vida de tu familia? sí ¿será que puedes comprar en la casa a tus papis? sí ¿será que puedes pagar cualquier deuda? sí yo me reía porque hoy día estaba en la oficina de nada y se hace con una chica y le dice es que vive yo debo como 5 mil soles ¿qué hago? por Dios no me va a dar ¿será que eso es dos meses de enfoque? ¿y por qué le enseño esto? yo no soy el primer código de nada yo soy el código que enseguida no sé así si yo pude porque usted no ¿quién aquí sabe que más o menos de mi manor tengo como 6 mil millones de personas? ¿quién sabía que yo no he negocio en Quito? y en Quito hay 2 mil millones de personas ¿quién sabe que Quito es de lado? ¿sabía que Quito es de lado? de lado contrario Quito es la ciudad de Ecuador que menos consumo de agua tiene ¿quién por ejemplo está en Lima en el mes de marzo? ¿está bien o será frío? ¿será que se vende mucha agua? mucha agua ¿y en el guisante? en mi país todo mi país son 12 millones de personas ¿cuánta gente hay en Lima? 30 de 15 millones ¿será que tiene un negocio? yo les voy a decir algo no va a pasar con ustedes o sin ustedes si tú eres inteligente sabe que pase contigo mira las oportunidades no pasan todos los días si entiendes de negocio en serio le pones fe empiezas a trabajar con tu cabeza empiezas a dejar tus malditos paradigmas empiezas a trabajar con tu cerebro y te hartas de tu resultado lo primero era hartarse lo segundo era fe y el tercero acción masiva tú has de haber visto que en laos siempre sacamos planes de 90 días de 60 días porque el éxito para que un resultado rincomante es tener acción masiva y mucha gente va a decir pero yo sí he tenido acción masiva perfecto pero hay algo de esto que no estás trabajando y no es tu consciente es tu inco inconsciente tú tienes que aprender a tener creencia pero cuando es la creencia cuando se convierte en convicción no sé si tú has oído esta frase pero el convencido convence convence por qué razón no has afiliado gente porque tal vez no estás convencido por qué razón no tienes equipo porque tal vez no estás convencido por qué vine a enseñarte los números para que después de eso lo digas pero se da que toman tanto vamos te invito a hablar chavo lo que tengas que hacer para convencerte por qué porque tu familia te necesita por qué porque tu equipo te necesita ¿y por qué? porque tu país te necesita yo veo un montón de gobernantes que dicen ¿sabes qué? vamos a hacer planes para eliminar la pobreza la mejor forma de ayudar a mi país es de ayudar a más gente a generar dinero así elimino la pobreza hay mucha gente que voy esperando que los gobiernos estén claro los gobiernos de nuestros países vienen a robarse los dineros ¿sabes cómo yo ayudo a mi país? ¿sabes cómo ayudo a mi equipo? ¿sabes cómo ayudo a toda la gente a mi familia? así es lo que es todo lo que pasa bueno quiero agradecer a Imanorce por darme este tiempo espero que te haya sido que sepan que les quiero mucho y que para mí siempre es un gusto venir a Imanorce así que declarado nuevamente se viene el nuevo rango y vendré acá con tal vez de decirles espero que se acuerden de esa noche cerré el llamado estará en la tercera noche viva ¡ブadabó! ¡bien! 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 Gracias.